Buena noticia de ser después de cuatro años como Espacio Trans y Mini Espacio LGBT en realidad. Estamos ya haciendo fundación, así que bueno, por eso el festival se llama Orgulloces de Transformar Futuro. Así que bueno, va a haber de todo a partir de las 5 de la tarde. Va a haber feria de emprendedores, de emprendedoras, va a haber música, artistas en vivo, desde salud integral, como parte del equipo del centro POSI, que es para adolescencias, pero pensado para toda la familia. Después también está pensada la salud mental, desde el lado de la ansiedad, pensado desde nuestra comunidad LGBT. Después hay sobre discursos de odio para poner el cuerpo y buscar formas de resistir en estos tiempos. Tenemos nada, escritura, taller de cilografía con arte impreso. Bueno, la verdad que hay de todo. Va a haber prevención del VIH, va a estar Gachi Aguad desde el frente del VIH. Así que bueno, hay muchas, muchas propuestas y la verdad que estamos muy felices porque la idea es que participen todas las personas y todas las instituciones también. Estamos invitando a todas las personas que han estado colaborando de alguna u otra manera estos 4 años o con las que hemos estado traccionando juntes. La verdad que sería un placer que estemos todos y que sea una fiesta. Y va a haber de todo y muchas artistas, muchas infancias, adolescencias que van a presentarse, que van a leer, que van a bailar, que van a cantar. Así que nada, vénganse que va a estar re lindo. Gracias. 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 Gracias.